Y estamos con Salvador Pérez, jugador más valioso de la primera ronda del grupo D. ¿Lo ganaste? Sí, gracias. ¿No lo sabías? No. Felicidades. Estaba bateando. Lo conocieron hace un ratico. ¿Sí? Sí. Ah, gracias, gracias. Gracias, gracias, hermano. Lo acaban de anunciar. Bueno, Salvador, obviamente eso es un reconocimiento a lo que hiciste. ¿Cómo te sientes con eso? Bien, contento, contento. Pero mira, como les dije a los muchachos ya adentro, desde el primer día, aquí de verdad, yo creo que esas cosas ahorita, yo creo que personalmente sí, para uno es bien, pero yo doy eso, doy todo lo que pueda dar para tratar de ganar el Clásico Mundial, que yo creo que por esa es la razón que estamos aquí. Salvador, cuéntanos de conocer al staff, algo tan importante, sobre todo para un torneo tan corto, bueno, el Spring Training a esta altura tienes semanas para conocerlo y luego enfrentar la temporada. Pero un staff nuevo, algunos quizás habías trabajado con ellos, pero nuevo, cuéntanos de ese proceso, además de hacerlo tan rápido, poner todos a la misma página porque están compitiendo desde el día uno. Mira la comunicación, estaban en comunicación los grupos de WhatsApp, hablando el día a día. Bueno, gracias, yo la mayoría de ellos lo conocemos ya, pero nunca habíamos trabajado juntos en un mismo dogado. Pero yo creo que esa es la clave de poder tener un buen grupo, comunicar las cosas, hablar y prepararse cada día. Salvador, ¿y el físico? Porque es una posición tan exigente la de ser catcher. A esta altura del Spring Training, ustedes juegan un juego hasta el quinto inning, salen, al día siguiente descansan. ¿Y te toca tan duro esta vez con la gran responsabilidad que tienes? Mira, sí, pero para eso nos preparamos. De verdad que este Spring Training es diferente. Yo creo que todos los catcher, todos los jugadores de posición hicieron lo mismo con sus equipos. Ya había que echado nueve innings, ya había que echado siete innings, de verdad ya estaba rey para que echar nueve innings. Háblame de Pablo López. Nunca se habían visto. Y lo que pasó ese día aquí entre ustedes dos fue definitivamente la gran comunicación, una llave, una batería perfecta. ¿Qué pasó con Pablo? Y háblame de Pablo. Mira, bien. Como ustedes lo vieron, estaba comandando la recta bien. Tenía cambios, slide, curva, zinc, que tiene todos los picheros que estaba tirando para atrás. Cuando un piche viene así, yo creo que puede hacer buen trabajo. Lo otro es que muchos destacaban lo que podías hablar con ellos en el montículo cuando hay alguna situación de presión, que se complican las cosas. ¿Qué buscas tú decirle a un lanzador ahí que sabe que está pasando por algo nuevo para ellos? ¿Por qué no has jugado con este nivel de presión y que tú ya has estado ahí con clásicos y series mundiales? Mira, que se calme, que tú un juego más, que me siga a mí, que se enfoque conmigo, que mire a la mascota, que no se preocupe. Y que ya lo tengo, que yo lo voy a ayudar ahí al 100% atrás. Y vamos, que estoy en Venezuela. Salvador, desde que llegaste al béisbol has tenido grandes momentos. Creo que es inolvidable aquel juego de estrellas, el último de Mariano Rivera, que te tocó recibirle a él. Y has tenido otras situaciones en senia mundial. Pero este clásico, con Miguel Cabrera despidiéndose, y tú como uno de los grandes pilares del equipo, como recogiendo ese testigo de Miguel Cabrera, ¿cómo te sientes? Mira, bien. Agradecido con Miguel. Lo doy en estos días, le doy las gracias a Miguel por todo lo que ha hecho en la pelota, por ser ejemplo de nosotros los que vamos subiendo, de los que queremos ser como él. Esa inspiración que él es para los niños, que los niños quieran ser como él. Contento, feliz, que Dios me dio la oportunidad de jugar con el próximo Salón de la Fama de Venezuela. Eso lo digo yo, yo creo que va a ser así. Mira, sí, que te puede ser Miguel. Y sigue siendo el mismo niño, como ustedes lo ven. ¿Cómo preparar ese juego mañana contra Estados Unidos? El sábado, creo que vamos a... Bien, la diferencia a esos equipos, a Nicaragua, a Israel, es que en verdad no nos conocíamos a esos equipos. A Estados Unidos sí lo conocemos un poquito, ya cada quien lo ha enfrentado bastante. Y nada, vamos a salir a competir, vamos a salir a trabajar fuerte, a hacer el trabajo bien, y con el favor de ellos conseguir esa victoria. Gracias.